Cae por los suelos el índice de confianza al consumidor. Los beneficios de las reformas a la vuelta de la esquina nos aseguran Los efectos de la reforma no serían inmediatos, afortunado o desafortunadamente. El presidente Enrique Peña Nieto pondera los beneficios de las modificaciones constitucionales. Celebro además que este conjunto de iniciativas emanado del Pacto por México sea ya una realidad. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré el gusto de llevarle toda la información relacionada con el ámbito económico y financiero, su dinero en español. Las redes por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este reportero arroba ferma al donado número 15. Y hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. Comienza el nuevo periodo con información poco alentadora. La confianza del consumidor se encuentra deprimida, según nos dice la más reciente encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La euforia tras la aprobación de las distintas reformas en el Congreso en diciembre pasado parecieron no haber contagiado al consumidor, que prefirió no gastar. De acuerdo con el Inegi, el índice de confianza del consumidor retrocedió 9.4% en el último mes del 2013 respecto al mismo periodo de 2012, para ubicarse en 89.7 puntos ante la caída en cinco de los rubros que componen esta muy destacada variable. Y es que la expectativa sobre la situación económica del país hoy en día, comparada con la que prevaleció hace 12 meses, retrocedió 13.9% al ubicarse en 88.2 puntos. También hubo pesimismo sobre la compra de bienes durables, tales como los televisores, las lavadoras, los muebles y otros aparatos electrodomésticos, por lo que cayó este indicador en 8.5% en diciembre a 75.9 puntos. Senadora, ayer se dio a conocer el resultado del índice de confianza del consumidor y contrasta notablemente con el estado anímico con el cual cerramos 2013 a partir de las reformas estructurales. ¿Cuándo podremos empezar a ver los beneficios de esta reforma, senadora? Algo que nosotros en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Senadores, hemos estado muy conscientes desde que comenzamos a platicar y a analizar, a revisar todas las reformas que finalmente fueron aprobadas el año pasado, fue que los efectos de la reforma no serían inmediatos, afortunada o desafortunadamente. Se busca, por supuesto, que se obtengan grandes beneficios a partir de la reforma en telecomunicaciones, la reforma educativa, la reforma energética, la hacendaria. Sin embargo, no es que sean inmediatos los efectos o los beneficios. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma se tienen que plantear algunas acciones gubernamentales y, en consecuencia, tiene que haber movimientos también en la propia economía, en la dinámica de nuestro país y entonces estaríamos sintiendo algunos beneficios. Es un poco difícil decir qué momento preciso va a ser cuando ya lo podamos anunciar, pero sí estoy convencida de que hay beneficios importantes que seguramente no tardarán mucho más. La reforma en telecomunicaciones concretamente es una que plantea que tenemos que ver reflejado una disminución en el costo de los teléfonos o la telefonía fija, la telefonía celular, la televisión de paga, inclusive el internet, que es una herramienta indispensable en todos los hogares mexicanos, no se diga en los negocios y en el propio gobierno. Entonces, ese es un indicador que vamos a poder ver seguramente en el corto o mediano plazo. Una de las preguntas que hoy se formula mucha gente es cuándo tendremos las leyes secundarias, justamente de la reforma en materia de telecomunicaciones, debió haber quedado en diciembre pasado. Así es, sin embargo, por la propia dinámica del Congreso, de la Unión, no sucedió así, no es una falta grave, por decirlo así, lo que sí tenemos que es sacar esas reformas secundarias muy pronto. Ya se están trabajando, por supuesto, y seguramente en este periodo ordinario, sin que sea una afirmación concreta, pero muy posiblemente en este periodo ordinario vamos a avanzar en esas reformas, así como en todas las reformas secundarias que también están pendientes, que tienen que ver con los demás ordenamientos que trabajamos en materia de la ley de amparo, lo del Código Penal Único también, tenemos que avanzar en, por supuesto, algunas otras modificaciones a leyes de salud, a leyes que tienen que ver con el tema financiero. Estamos planteando también, así lo acaba de anunciar el presidente de la República, una nueva reforma profunda que atenderá al campo mexicano, y también tendrá varios ordenamientos como fin modificarlos. ¿El producto de las reformas, por ejemplo, en materia energética, se podrá ver también de manera palpable en la dinámica del campo? Claro, por supuesto. La reforma energética es una reforma trascendental en nuestro país. Viene a modificar cómo se genera riqueza para México a partir de Pemex, que es una empresa paraestatal de los mexicanos, que tiene que verse modernizada, que tiene que verse más eficiente en su operación y, por supuesto, fortalecida en cuanto a sus ingresos. Y esto tendrá consecuencias no solamente para el gobierno, para la ciudadanía, sino también para los mexicanos en sus hogares, en sus empresas, en la industria, no se diga en el campo mexicano. Un ejemplo muy concreto será todo lo que tiene que ver con la producción de fertilizantes. A partir de la reforma energética se abre la posibilidad para que México no solamente recupere la infraestructura que hoy en día es ociosa, que antes se utilizaba para producir y para almacenar fertilizantes. Entonces, a partir de esta reforma se recupera esta infraestructura pero además se abre la posibilidad para que México vuelva a producir fertilizantes y que evitemos, en consecuencia, importarlos a costos excesivos y que representan uno de los principales gastos para los productores en nuestro país. ¿El crecimiento económico que se tendrá que traducir necesariamente en el bolsillo de los mexicanos llegará a tiempo antes del periodo electoral de 2015? Pues lo que deseamos es que llegue lo más pronto posible. Porque de otra manera habrá voto de castigo. Independientemente de elecciones y de cualquier otra circunstancia, lo que sí buscamos es que sea lo más pronto posible. El secretario de Hacienda acaba de anunciar antier o ayer, si no estoy mal, que este será un año muy positivo para México, que vamos a tener un crecimiento económico muy importante, inclusive aseguró que por encima de muchos países del mundo... 3.9%. Entonces, exacto. Entonces, esto va a ser, sin lugar a dudas, algo que se verá reflejado en los bolsillos de los mexicanos. En la batalla por ganar la opinión pública, el gobierno federal no ha bajado la guardia. La Secretaría de Hacienda comenzó una campaña de mensajes en medios masivos para crear una percepción positiva en torno a las reformas aprobadas el año pasado. Oye, hablo muy bien. Está preocupadísimo. ¿Qué porque con la reforma hacendaria van a ponerle IVA a las colegiaturas? No es cierto, no le van a poner IVA a las colegiaturas. Yo se lo dije. Bueno. Es muy. Sí, te lo paso. Muy. No, no le van a poner IVA a las colegiaturas. No, muy. No le van a poner IVA a las colegiaturas. Reforma Hacendaria. Es lo justo. Es tiempo de la primera pausa. Las redes sociales, por si desea participar de este ejercicio, desde cualquier punto del país, son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y le reitero el correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx No se vaya, regresamos de inmediato. 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 Gracias.